a ver qué tal me sale este vídeo porque si consigo explicarlo bien os va a ahorrar el que tengáis este problema os va a ahorrar horas de trabajo pero horas de trabajo inmensas bueno me daba problemas el contacto a la hora de arrancar yo ya no sabía si era la batería la puesta en marcha que podía ser me ha vuelto loco me ha vuelto loco he cambiado mil cosas mil masas pero nada este le cambiamos yo que sé tres veces porque luego compraba alguno y daba la llave de contacto pero no llegaba a hacer contacto todo y no arrancaba o sea se quedaba ahí como quiero pero no puedo de hecho puse este interruptor aquí y le arrancaba con el botón o sea saqué unos cables directamente del arranque porque como la llave parecía que no daba la vuelta completa pues lo arrancaba de aquí el botón cosa que la itv me dijo que lo quitase y que lo pondría bien así que andaba yo un poco loco buscando la manera de solucionarlo este le cambiado dos o tres veces de hecho este es si habéis mirado algún vídeo porque tenéis este problema habéis visto que para sacar este tornillo lo normal es que la gente desmonte el volante entero del monte el amarre volante bueno no te quita nadie 34 horas de trabajo para quitar este tornillo pero no es tan difícil la verdad que no es tan difícil es un poco de echarle un poquitillo de imaginación con esta llave que la metes por debajo y le aflojas porque esta llave entra y luego o bien con una lima pequeñita desde arriba le vas girando o bien con esta punta que es en este le he metido en este tubo en un chisme de estos de silicona que lo puedes doblar de cualquier manera entonces lo metía desde atrás y desde atrás lo sacaba o lo apretaba bueno te digo que al final tardó cinco minutos en quitarle y en ponerle pero vamos es súper sencillo con este ya te digo le aflojáis y una vez que esté aflojado o bien con la lima desde arriba o bien con este desde atrás lo sacáis sin ningún problema o sea no os volváis locos a desmontar medio coche como hace el personal por ahí porque no hace falta con un poco de maña y esto lo sacáis si no tenéis esto que es más este artilugio es más difícil de hacer comprando por ahí esta llave para poder meterla desde abajo y aflojar a los chinos valdrá dos euros y con una limita pequeña desde arriba le vais desenroscando los dedos os entran para volver a colocarle y quitarle o sea que no hay no tiene ningún problema yo lo he hecho un montón de veces porque creí que la pega la tenía de aquí pero la pega al final mejoraba porque la verdad que al ponerles nuevos mejoraba pero porque mejoraba porque estaba partido el bulón que hasta que no lo he sacado no lo he visto el bulón estaba partido entonces claro al ponerle un contacto que funcionaba mejor pues durante un tiempo funcionaba mejor pero claro luego volvía otra vez a darme los mismos problemas y cosas como problemas claro porque cada vez podían ser diferentes porque depende en qué postura se quedaría esta pieza que está rota del bulón pues me daba unos problemas o me daba otros lugar o llegaba a la corriente a un sitio u otro bueno para desmontar este generalmente los vídeos que he visto lo que hacen es buscar a ver si aciertan hacer un agujero aquí a ver si lo puedo enseñar ahí ahí hacen un agujero a suerte a muerte a ver dónde cuadra para bajar esta pletina bajando esta pletina sale bueno yo la verdad que una vez que compré el bulón nuevo y le estuve estudiando un poquitín el tema digo no pues no creo que sea necesario hacer ese agujero ahí atrás y debilitar un poco saca la mina digo voy a intentarlo de otra manera digo bueno entonces qué hice corte con la dremel esta línea de aquí que no hace falta de cortar la entera porque si tienes la suerte de que cortas justo donde está una esta este digamos este cepo si cortas que está a la parte de atrás si cortas por atrás y sólo por atrás y da la casualidad que cortas este cepo ya sale esta pieza a mí me pasó que el justo cuadre donde no estaba donde no estaba donde estaba la zona abierta del cepo entonces no lo pude cortar ya nos cortaba entonces le cortaba entero pero nada cortas entero metes aquí un destornillador un poco abres y sale entonces ya te queda la pieza así entonces al quedarte la pieza así miramos aquí ahí le tienes te queda vamos a colocarle un poco para que os hagáis idea vale te queda por ahí arriba esa hendidura está está de aquí ahora esa hendidura que se ve ahí que yo pensé que con una tarjeta con una tarjeta entraría pero no es suficientemente fina la tarjeta para que entraría entonces con una de esto de las persianas de las venecianas algo así algo muy finito tiene que ser con una de estas de finita 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 como ya sabes dónde está y está justo en esa hendidura hacia abajo porque es por donde entra es la guía para que entre este freno digamos este cepo le metes hasta atrás cuando llegas aquí o sea de marcas en un boli hasta donde está más o menos porque con esta puedes coger la medida le metes hasta aquí y luego una que ya le tiene metido desde por la parte de abajo de aquí abajo que está metida del 3 le aprietas un poco con un destornillador hacia hacia este lado del cepo para bajar el cepo y sale perfectamente sale perfectamente más sencillo de lo que yo pensaba me ha costado al principio porque intenté con la intenté hacerlo con una una tarjeta pero no me llegaba no conseguía que entraría hasta la medida que yo había tomado del bolígrafo y entonces con este cacharro de la veneciana que es un poquitín más fino pero duro entras entras hasta allá abajo y una vez que la tienes por encima del cepo porque ya lo has calculado le empujas con el destornillador hacia la izquierda agarrando te toque con la mano y con el destornillador hacia la izquierda se pone por encima y una vez que está por encima sale perfectamente entonces es un poco de maña sí pero es que te ahorras un pila de trabajo tremendo porque yo he visto tutoriales por ahí que es que era era por demás volante todo el eje del volante luego encima claro esos espacios y en estos vehículos están súper súper agarrados entonces no hay quien lo saque yo es que al final me di cuenta de que era lo del bulón el problema que tenía porque si yo conectaba aquí poniendo poniendo aquí el la placa le tiraba de aquí con un destornillador me arrancaba perfectamente y si claro si con un sea así girando esta pieza con un destornillador no me daba ningún problema al final dije bueno en blanco y en botella esto tiene que ser el cilindro y bueno me atreví a pedirle sacarle y efectivamente cuando se acaba el cilindro el cilindro por dentro estaba partido entonces ahora voy a poner el nuevo que ahora super vamos ahora no hay nada que hacer porque el problema de todo esto es el cepo pero para meterlo no hay ningún tipo de problema así que yo recomendaría que lo intentaría es de esta manera porque os vais a ahorrar se haya visto gente que se ha tirado días para sacar todas estas zonas agarradas de lo que es donde va el volante y demás porque todo eso está muy muy agarrado y más en estos vehículos viejos que lo intentéis de esta manera si no podéis pues bueno siempre está desmontar el volante desmontarlo todo pero yo creo que es una es una buena opción si tenéis alguna duda me mandáis un mensaje e intentaré explicarlo en lo que pueda porque sí que es verdad que que haciéndolo de esta manera se ahorra uno mucho trabajo y si lo mandas a un taller muchas horas de trabajo también porque es que lo he visto en tutoriales de talleres de que también lo hacen así desmontan todo e incluso para sacar este tornillo desmontan todo y ahora te digo que una vez que coges un poquitín de práctica este tornillo le sacas en cinco minutos no te da más y eso es todo a ver si si oye alguno como yo que me tira horas viendo tutoriales porque no conseguía la manera de poder sacar eso os ayuda y os viene bien y podéis eliminar ese problema que el problema era el que vamos el problema que tenía yo que es que ya no sabía si era la puesta en marcha si era la batería sí que era porque cada vez tenía una cosa diferente el cuadro a veces el cuadro se bloqueaba se ponían kilómetros en cero se le iba a la luz y claro todo venía porque al estar este partido la posición en la que este se quedaba dentro de esta clema que es la que reparte todo el tema de control de relés y demás pues claro la posición en la que se quedaba aquí no era la idónea y ese era todo el problema que me estaba dando bueno pues nada ahí os lo dejo suerte ya sé que este tutorial ha sido un poquitín más largo de lo normal siempre me gusta hacer los cortos y ir a ir al problema porque no me gusta estar viendo vídeos una hora para que me expliquen cómo se sierra una cosa o cómo se desenrosca un tornillo que ya lo sé entonces procuro ir a sota caballo y rey pero en este caso creo que merecía la pena alargarme un poco porque porque sí que por los tutoriales que he visto no he visto a nadie que lo saque de esta manera y creo que es mucho más sencillo por lo menos menos trabajoso es cuestión de de habilidad digamos más que de trabajo así que ahí os lo dejo venga un saludo y espero que os sirva